Hola que tal, te saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California y este es un video para continuar la serie de videos de entrenamiento para las personas que están llegando a la gran familia de ingreso cibernético y la experiencia de expertos en marketing Hoy quiero hablar de los primeros pasos que tienes que dar y decirte que entrar a esta experiencia de prepararte como un experto en mercadeo en internet es como llegar al gimnasio En el gimnasio vas a tener a los entrenadores, vas a tener los equipos que vas a utilizar pero nadie puede hacer el ejercicio por ti, entonces tú tienes que hacerlo va a haber sacrificio, va a haber esfuerzo, pero no va a haber atajos o sea no va a haber trucos mágicos con los cuales vas a poder sobrepasar esto si no dedicas tiempo e inviertes el tiempo para poder aprender Así que todos listos para comenzar y rápidamente voy a pasar los pasos que tienes que dar una vez que ha sido activado tu centro de negocios dentro de ingreso cibernético Paso número 1, necesitamos que vayas en tu back office a la sección que dice inicio rápido y veas los videos que están ahí, observa detenidamente esta información antes de empezar con tu negocio, el video 1 dice no sabes que hacer clic aquí y en 3 minutos vas a descubrir como está organizado el back office o tu oficina virtual Número 2, el video número 2, presentación del negocio oficial si tienes algunas dudas sobre el negocio, sobre los productos, ahí lo vas a poder ver Número 3, como funciona el plan de pago Número 4, que es el club presidencial y como funciona En el número 5 vas a poder bajar con un solo clic en la presentación con diapositivas para que lo puedas usar en tu computadora o en tu tableta Número 6, todo sobre las comisiones, como se cobran, cuando se cobran y cuáles son los medios de pago Aclarar que para Estados Unidos y Colombia tenemos envío del dinero una vez que te lo has ganado directamente a tu banco por medio de cheque pero en el caso del resto de países que no son Colombia y Estados Unidos es una transferencia bancaria que dura normalmente de 3 a 4 días Los cortes de la compañía son todos los viernes y tú ya para el lunes puedes solicitar la transferencia de fondos directamente a tu cuenta de banco Número 7, todo sobre qué son, para qué sirven y cuál es la comparación de los productos y sus servicios o los servicios de ingreso cibernético Y por último el video número 8 te habla de dónde están tus afiliados cómo buscarlos, en qué nivel están y cómo ver toda tu organización Paso número 2, vete al panel de control donde dice editar perfil vas a lo que dice cambiar fotografía del perfil subes un archivo con tu fotografía para que a partir de ahí te puedas ir a tu panel de control otra vez con tu fotografía y cuando tú envíes el enlace de afiliado en español o en inglés, el que está señalado en rojo la persona va a poder ver la fotografía de quién le está enviando la información Paso número 3, vamos a hacer la lista de prospectos Ok, esto es muy importante Vamos a calificar la lista En primer lugar, la lista tiene que tener por lo menos 20 nombres Estas son las personas, amigos, familiares, colegas, personas con las que tú quieres compartir esta oportunidad En segundo lugar, vamos a colocar una calificación del 1 al 5 siendo 5 la más alta y obviamente 1 la más baja de aquella, a la par de los nombres, de aquellas personas que nosotros quisiéramos que estén en nuestro equipo y vamos a empezar con los que estén de 5, 4, 3, 2, 1 para irlos contactando a todos Es una lista corta Recuerda que necesitas 6 personas para salir adelante con este proyecto y estás buscando esas 6 personas para ser tu equipo No discrimines a nadie pero busca a la gente más positiva, más sociable, más enseñable y que te hagan sentir cómodo o cómoda con ellos dentro de tu equipo Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Esta es una recomendación, tú la puedes modificar En el contacto, por medio de teléfono, correo electrónico, chat o Skype tú vas a hacer lo siguiente Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, perfecto Te llamo para contarte que decidí convertirme en un experto en mercadeo en Internet y estoy desarrollando un equipo que me acompañe en este emprendimiento y me gustaría saber si estás interesado y te comparta la información de cómo lo estamos haciendo Guarda silencio Recuerda que estás haciendo una pregunta no estás vendiendo nada no estás tratando de convencer a nadie y si la respuesta es sí le dices te envío la información y te llamo para conocer tus comentarios y si la respuesta es no le dices agradezco y respeto tu sinceridad y solo me gustaría saber si conoces a alguien que quizás le pueda interesar convertirse en un experto en mercadeo en Internet Esta sería la forma corta Esto lo puedes copiar y se lo puedes poner en el inbox a las personas o se lo puedes enviar por correo electrónico si son personas que a ti te conocen Te voy a pedir un gran, gran, gran favor Por favor, no uses tu muro de Facebook como un cartelón de clasificados o de anuncios poner tu enlace todos los días o poner mucho dinero o sea, tienes que aprender las técnicas de mercadeo en Facebook Ese es parte de los cursos que nosotros damos en la Academia de Marketing pero en esta etapa no queremos que pongas nada en Facebook queremos que vayas directamente a las personas que conoces y que están en tu lista para hacer un acercamiento respetuoso inteligente y que simple y sencillamente estás preguntando si estarían interesados en que les compartas información Si las personas no están interesadas por favor, no lo hagas Vamos a ser muy respetuosos en ese sentido Vamos a tratar al prójimo como queremos que nos traten a nosotros Ok Paso número 5 Enviando la información Asegúrate de enviar un enlace o un website que hable de ti antes de hablar de tu empresa Esto es muy importante Muy, muy importante y lo vas a entender en el curso de marca personal ¿Por qué? Porque las personas se van a asociar contigo aun cuando la compañía es una compañía seria que tiene muchos años que tiene mucho respaldo que tiene mucha historia las personas necesitan primero saber por qué van a hacer negocio contigo Si tú no tienes un website apropiado entonces quizás valdría la pena mandarlos a tu Facebook siempre y cuando en el Facebook tú tengas las cosas correctas Ok Pero también puedes compartir el enlace de la compañía en inglés y en español si es que la persona ya te dijo que sí quiere ver qué es lo que estás haciendo Ok Normalmente el website apropiado debe de hablar de ti por qué estás haciendo esto cómo es que este sistema te ayudó y cómo piensas que va a ayudar a las otras personas Preferiblemente que haya un video tuyo donde tú estás haciendo una introducción al proyecto tiene que haber sido desarrollado de manera apropiada yo recomiendo que sea un responsive design eso quiere decir que lo puedan ver perfectamente si se lo mandas por teléfono celular o un mensaje de texto o si la persona navega desde una tableta o desde una computadora de escritorio Si no tienes un website listo no te preocupes no te paralices más adelante vas a aprender cómo tenerlo pero lo importante es que empieces a mandar la información a esa lista de contactos Paso número 6 por favor ingresa a la universidad virtual este es el entrenamiento de productos y ahí vas a encontrar productos digitales todo el entrenamiento servicios de hosting dominio sitio blog conocimiento avanzado de marketing para internet ya sea para ingreso cibernético o para el negocio en que tú estés recuerda que no tienes la obligación de hacer el negocio de ingreso cibernético pero tienes que aprovechar la instrucción para el negocio que estás desarrollando entrenamiento de negocio entrenamiento avanzado etcétera Paso número 7 solicita por favor si eres parte de nuestro equipo solicita tu acceso al área de miembros de la academia de marketing punto net porque ahí es donde vas a tener acceso a otros entrenamientos exclusivos como por ejemplo cómo desarrollar la marca personal cómo hacer mercadeo efectivo en facebook cómo hacer video mercadeo por medio de youtube y por medio de facebook cómo escribir un libro en 30 días o un reporte etcétera etcétera vas a encontrar mucho mucho mucha información así que si no lo has hecho solicita tu acceso y recuerda que siempre estoy a las órdenes para cualquier tipo de consulta o pregunta sobre estrategias o sobre productos o sobre cómo estamos llevando adelante este negocio así que era un breve video para poderte animar a que continúes tu entrenamiento y recuerda esto es como un gimnasio te podemos dar las herramientas puedes tener los entrenadores pero no podemos hacer el ejercicio por ti así que nos vemos en la próxima que Dios te bendiga y estamos en contacto